Mira, dicen que en esta vida todo pasa por una razón Pero yo solo te pregunto, chica ¿Por qué jugaste con mi corazón? Tu amor llegó y se fue Ahora solo sé Que no puedo continuar si estoy sin ti Te vi aquí Llenaste cada espacio De mi vida y comprendí Que eres la razón Para seguir, para vivir Eres como el ángel Que cuida de mí Que cuida de mí Que cuido de mí Vuelve aquí ¿Por qué te fuiste así? Me he vuelto a sonreír Desde que te perdí Y yo no puedo más Vivo en la oscuridad Regresa por favor ¿Por qué? Solo tú podrás Llenar mi corazón De besos Y un mundo de ilusión Y un mundo de ilusión Crear por mí Hacerme sonreír Y solo tú tendrás La llave de mi amor La entrada hacia mis sueños Si me encontrarás Y me encontrarás Muriendo de amor Esto es pa' ti Esto es pa' ti It's a real Mujita tú te fuiste Te perdiste y me dejaste No, no, no Tú me tiraste al abandono Pero todo pasa por algo Y en botella de sabor Mira Solo borracho te perdí Y yo no voy a llorar por aquí Como tú que no se lo mereces No, no Desde que te perdí Y yo no puedo más Vivo en la oscuridad Regresa por favor ¿Por qué? Solo tú podrás Llenar mi corazón De besos Y un mundo de ilusión Crear por mí Hacerme sonreír Y solo tú tendrás La llave de mi amor La entrada hacia mis sueños Y me encontrarás Muriendo de amor Oye, mira Que yo me quedo solo, solito Sin ti, mi amor Ay, mamachita Ya me olvidé de ti Mejor solo Que mal acompañado Yo te lo perdí Yo te lo perdí Ahora agarra tus cositas Y vete lejos de aquí Mejor solo Que mal acompañado Pero después tú me dijiste a mí Regresa Yo no regreso por ti Por ti Mejor solo Que mal acompañado Solo, solito Yo vivo la vida Mejor sin ti Vete, vete, vete lejos de aquí Mejor solo Que mal acompañado Mejor me quedo soltero Gastando dinero Haciendo lo que quiero Lo que quiero Solo solito Solito, mami Solo, solito Ay, nada más Solo, solito Solo, solito Solo, solito Solito Yo vivo como el hielo Así fue tu amor Así fue tu amor It's the real boy Nasty P N-I-D-O-B-L-K-O Con la música del viejo Que no es tan viejo Lo vio al lado Mireya, papá Ay, nada más Nasty P